El próximo 14 de diciembre iniciará la fase consultiva para el Tren Maya. Serán dos procesos, ejercicio participativo ciudadano y la consulta indígena. Ambos serán procesos totalmente diferentes. Fonatur será el encargado de llevar a cabo este proceso. En cuanto al ejercicio participativo ciudadano, es decir, sí o no al tren. Eso es muy importante. Y aquí quiero hacer patente la convicción de que si se dijera que no, no va al tren. Eso quiero que sea, aquí no hay simulaciones. Si se dijera que no, no va al tren. Pero el cambio, el ejercicio de la consulta indígena es que si en el caso que sí vaya, porque ellos participan también como ciudadanos franciscos y o no, en el caso que sí vean, ¿cómo va al tren? ¿Cuáles son las condiciones? Es un análisis más profundo. Como bien decía Guillermo Mek, es un análisis que va a tener que ver con justos y costumbres con respecto al distrito a lo que es el territorio indígena. En total se efectuarán 15 asambleas regionales simultáneamente en Yucatán, siendo la fase informativa. Se tendrán como sedes a los municipios de Tispehual, Chichimilá, Tuncás, Mashcanú y Citas. Estos darán inicio el 29 de noviembre. El ejercicio participativo se llevará a cabo en 84 municipios del sureste, contando con la observación de tres instancias de la ONU, la UNOPS, ONU Habitat y la UNESCO. Por su parte, el gobernador Mauricio Vila-Dosal recalcó que el Tren Maya dejará grandes beneficios a la zona en cuanto a desarrollo social y económico. Un proyecto que se suma de lleno a nuestros esfuerzos para poder transformar Yucatán, la atracción de inversiones y el turismo, donde precisamente el Tren Maya vendrá a consolidar ambos. Ustedes bien saben y lo hemos estado anunciando, en los últimos 12 meses hemos anunciado inversiones de más de 40 mil millones de pesos que van a estar generando cerca de 30 mil nuevos empleos en los próximos años. Y bueno, pues el Tren Maya lo único que va a venir a hacer es a seguir potencializando esta dinámica que hoy goza Yucatán. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tener la posibilidad de tener un circuito con todo el sureste del país, con todos los grandes atractivos que tienen estas zonas ecológicas, las reservas naturales, las ciudades coloniales. Por cuestiones de costo, ya que este se duplicaría, el Tren Maya utilizaría biodiesel para su funcionamiento. Se recalcó que en dado caso de que este proyecto sea aceptado en la consulta, en marzo de 2020 se iniciarían con las licitaciones y para el 2023 se espera que esté en funcionamiento el Tren Maya. Con imágenes de Carlos Puig, Ayerim Castillo, Noticieros Telesur.